El alcalde lamenta que, otra vez más, se produzca una visita de un miembro del Gobierno de la Junta de Andalucía y no se cuente con los representantes de los ciudadanos, en este caso de San Roque, en la figura de su alcalde. El alcalde, que se ha enterado de la visita por los medios de comunicación, lamenta que no se tomen decisiones compartidas con la lealtad entre Administración del Ayuntamiento de San Roque y la Junta de Andalucía. Además, ha señalado que no es la primera vez que ocurre, ya que lo hacen habitualmente los delegados territoriales, pero en este caso la queja es que lo realiza un miembro del Consejo de Gobierno. Ruiz Boix le pide a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, trabajar juntos para aportar soluciones, ya que San Roque cuenta con 3.200 desempleados, muchos de ellos jóvenes que están esperando la oportunidad de formarse en cualquiera de las actuaciones de inversión industrial que ella ha venido a visitar. He tenido constancia por parte de los medios de comunicación de una visita de un miembro del Gobierno de Andalucía, del Gobierno de Juanma Moreno, de la consejera de Empleo, de Rocío Blanco, que se suma a todas las situaciones que vienen provocando los delegados territoriales de la provincia de Cádiz y visitan el municipio de San Roque para atender situaciones y cuestiones que deben pasar por decisiones compartidas entre la lealtad de Administración de Ayuntamiento de San Roque y Juntos de Andalucía y nos enteramos en los medios de comunicación. No es la primera vez que ocurre, lo hace habitualmente la delegada del Gobierno, lo hace habitualmente otros delegados territoriales y ya en este caso la queja es que lo realiza una miembro del Consejo de Gobierno, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que no tiene bien el llamar a este alcalde para comenzar a visitar el municipio y le equiparemos a trabajar juntos para aportar solución. La consejera de Empleo debe saber que San Roque cuenta con 3.200 desempleados, muchos de ellos jóvenes que están esperando la oportunidad de formarse en cualquiera de las actuaciones de inversión industrial que ella ha venido a visitar. Si no preparamos ya a los jóvenes, si no preparamos ya a las personas desempleadas de larga duración que puedan reciclarse en formación adecuada para prestar el mejor servicio de cara a esa implantación del valle del hidrógeno verde en el municipio de San Roque, creo que ahí es donde está la tarea y por eso es por lo que quizás la consejera no quiere avisar al alcalde de que tiene compromisos pendientes de darle utilidad al centro de formación que hemos construido los sanroqueños en la postra para prestar el mejor servicio a los desempleados y a las desempleadas de San Roque. Entiende Ruiz Boix que quizás la consejera no quiere avisar al alcalde ya que tiene compromisos pendientes de darle utilidad al centro de formación que han construido los sanroqueños en la pólvora para prestar el mejor servicio a los desempleados y a las desempleadas de San Roque. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha realizado una visita este viernes a la factoría de Cepsa en San Roque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!